Voy a cantar un corrido Los señores en su presencia Les voy a dar a saber De lo que pasó en el llano Se murieron los valencia Los gallardos lo han matado El señor gobernador Hizo su orden cerrada Que persiguieran a Chayo Por donde quiera que andaba Por bien de la humanidad Porque mataba y robaba Cuando el gobierno llegó A donde Chayo vivía Murió Fernando Lorenzo Porque según las debía A las cinco de la mañana Les cayó la policía En las arenas del mar En donde estaban tirados Un policía le decía Gallardo que no nos vamos Yo de aquí no me levanto Hasta no verlos quemados En las arenas del mar En donde estaban tirados Silso Ramón se salió Con sus veintidós tirando Tres balazos recibió De los hermanos Gallardo Y esto va para mi compadre Luego que supo Gonzalo Que a Chayo lo habían matado Se dirigió para el cuartel A pedir varios soldados Le contestó el coronel Yo no puedo acompañarlo Gonzalo se devolvió Pero muy desconsolado Ahí le contestó Demetrio ¿A qué vas al otro lado? Sabes que son los sobrinos Los que mataron a Chayo Ya me voy a despedir Señores en su presencia Les vine a dar a saber De lo que pasó en el llano Se murieron los Valencia Los Gallardo lo han matado